Estos trabajadores municipales aplauden y apoyan al sindicato que los nuclea. La municipalidad envió un proyecto que dispone el congelamiento del ingreso de personal a las distintas reparticiones. Por ello, esta mañana, la reunión se dio en el anexo del Consejo para destrabar el conflicto. Bueno, nos recibió la Comisión de Presupuestos, por supuesto, planteamos nuestras diferencias con el proyecto que presentó la Municipalidad de Rosario. Lo concerniente al congelamiento de la planta, eliminar del presupuesto la posibilidad de cubrir vacantes en la Municipalidad. No estamos hablando de nombrar personas que no tengan nada que ver, sino cuando se jubila un compañero, alta por baja. O sea, que se nombre a alguien en el mismo lugar. Y esto hace a la defensa de un sistema previsional que está hackeado. Y si nosotros dejamos de que se congele la planta, vamos a entrar en un quebrante en la caja de jubilación en poco tiempo más. Aseguran que una de las áreas más sensibles es la dirección de tránsito. Allí faltarían unos 150 trabajadores. Además, denuncian que no hay insumos como alcoholímetros, móviles y decibelímetros. Hoy la dirección de tránsito, la dirección general de tránsito, que es lo que más vemos en la calle, con los operativos y todo lo que tiene que ver con cómo está el tránsito en Rosario. Hoy se necesitan entre 150 y 200 trabajadores. Pero no es que esto viene siendo de un día para el otro. En su momento se decidió una política de alcohol cero. Y no tenemos alcoholímetros. Cuando se plantea el hecho de ruidos molestos, no tenemos decibelímetros. Hay uno solo que se lo presta de un área a otra, de una repartición a otra. No tenemos móviles, no hay nafta para patrullar. Los empleados municipales, por hoy, se mantienen en asamblea permanente y solo atenderán urgencias. En función de que estamos aquí haciendo esto, hay un pequeño estado de asamblea en los lugares, en las áreas de control.